¿Qué tal Vestauradores? El día de hoy les voy a mostrar como me hice esta herida, quédense a verlo Amigos Vestauradores, hace unos días unas personas, amigos de lo ajeno, intentaron entrar al Brico Taller Vestaurador Gracias a Dios sin éxito y afortunadamente tampoco no tenía gran cosa aquí arriba Por tanto, me obligó a hacer algunos cambios, tanto aquí en el taller, paulatinos, porque obviamente la economía no se presta para hacer cambios inmediatos de un día para otro Sin embargo, a tomar algunas medidas preventivas que en el video de hoy lo vamos a ver El cual fue un pretexto perfecto para el siguiente video, pero también para mayor seguridad Entonces, vamos a iniciar Iniciaremos haciendo las bases que en este caso las construí con ángulo de 3.16 por una pulgada y media Pero que tú puedes sustituir por el ángulo de tu preferencia Solamente voy a necesitar 3, ya que se instalarán a mínimo 5 metros de distancia entre una y otra Haremos una perforación a 1 centímetro de distancia de la parte de abajo Y otra a 43 centímetros a partir del primer orificio Que es por donde pasarán los alambres guía que sostendrán la concertina A las piezas pequeñas que servirán de soporte Les daremos perforaciones de 5.16 por donde pasará el tornillo Spax Ram Damos ambas piezas cuidando que la más grande quede por encima de la pequeña que es la base Y que las perforaciones queden completamente perpendiculares a la estructura Una vez soldadas y ya limpias Las galvanizo en frío con ayuda del Prime Sink Para que tengan mayor durabilidad a la intemperie Instalamos los soportes en donde van a quedar E introducimos alambre galvanizado en calibre 12 por los orificios de la parte de abajo Hacemos que pasen por las 3 bases En mi caso, que utilice solamente 3 Amarramos el alambre por uno de los extremos dando algunas vueltas Y por el otro lado lo estiramos con ayuda de unas pinzas de presión al máximo La idea es que quede lo más tenso posible Para después amarrarlo dando unas vueltas al igual que el otro extremo Colocamos la concertina por uno de los postes Ya sea el primero o el último Y colocamos el alambre superior Lo amarramos por un extremo Y lo estiramos igual lo más que se pueda del otro extremo Para que quede lo más tenso Cortamos varios alambres en forma de U Ahora con calibre 16 Que servirán para poder amarrarla con certina A lo largo de todo el alambre que ya tensamos Separamos cuidadosamente la concertina tomando en cuenta Que la separación entre ellas debe ser de entre 20 a 25 centímetros Dependiendo la separación que elijas son los metros lineales que puedes cubrir con ella Haría de entre 8 a 10 metros Para instalarla quiero hacer mucho énfasis en el uso de guantes de carnaza En este caso estoy usando los guantes para soldador Y si quiero hacer mucho énfasis Ya que en un descuido que tuve Toqué solamente un cachito con la mano desnuda Y me pasó este accidente Por ambos lados me perforó la concertina Arriba y abajo Y si que es doloroso Al soporte central Le hicimos una ranura como la que están viendo Para poder sacar el cable a voluntad Y así poder pasar la concertina de un lado a otro Y seguir distribuyéndola hasta el último poste Y ya por último verificamos que todo esté correcto En cuanto a las medidas, separaciones Y fijamos algunos puntos a lo largo de toda la concertina Para que no se mueva de su sitio Y listo Básicamente es todo el proceso de instalación de la concertina Y bueno amigos Así concluimos este video un tanto exprés En realidad no tenía muy claro Si iba a grabar o no este video Porque todavía estaba un poco consternado De que tenía que hacer Para poder proteger un poco más el taller Pero pues las decisiones fueron muy básicas Y rápidas Entonces las demás soluciones Se vienen paulatinamente Y también espero irlas grabando Pero decidí si grabarlo Para poderles compartir a ustedes Si tienen una situación similar Que tienen que instalar este tipo de mallas O cercas Concertina Así se llama Puedan hacerlo de manera fácil De manera rápida Y si tienen las herramientas O no las tienen Pues ya vieron que yo lo hice Con prácticamente nada Me refiero a poner la malla como tal O la concertina como tal Pero pues tengan una guía para hacerlo No es la mejor forma No es la manera correcta creo yo Pero si una manera para poder hacerlo De manera Hágalo usted mismo Así que Pues muchas gracias por verlo Si bien eso no va a servir De protección máxima Ni tampoco es una Protección de máxima seguridad Pues por lo menos El que intenta agarrarse de ahí Se va a llevar Un descuido Perdón Un pequeño arañazo Así que muchas gracias amigos Por ver el video Y nos vemos hasta el siguiente La próxima semana Estén pendientes Chao amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!